En el Valle del Cauca celebramos el Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea. Conversatorios, lectura lúdica infantil, talleres de escritura y cómic y mucho más para leer. Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea. Las letras nos unen. Primera versión virtual. Transmisión total vía streaming por www.oigamirelea.com y en las redes sociales. Hashtag numeral Oiga Mirelea en línea 2020. Del 1 al 5 de septiembre. Invitan la Biblioteca Departamental y la Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Apoya Telepacífico.